Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en Cozama, Luapan, Veracruz. Ubicado prácticamente a una hora y media del puerto de Veracruz. Y como pueden ver en este momento me encuentro en el parque. Primeras impresiones amigos, la verdad que es otro mundo a pesar de que estamos en el mismo estado. Impresiones, vaya. Amigos, algo que les quiero enseñar de Cozama, Luapan, que para entrar al baño del ADO tienes que pagar una cantidad de $7 pesos y podemos meter este tipo de monedas. Vamos a intentarlo nosotros. O sea, está todo cerrado totalmente. Le ponemos aquí los $10 pesos. Venga. Por acá está el cambio. Y podemos pasar por acá. Y listo. Bueno amigos, Cozama, Luapan es un pequeño municipio del estado de Veracruz. Pues más o menos cuenta con unos 17 mil, 18 mil habitantes. En este momento me encuentro pues en el parque central. La verdad que mis impresiones de este lugar son buenas, son muy muy buenas. Si vienes a Cozama, Luapan vas a escuchar mucho la palabra hacha, la palabra hacho. ¿Qué significa muchacha o muchacho? Si hablamos un poco de rentas para venirte a vivir acá, pues las rentas son un poco caras. Va variando y dependiendo en la zona en la que te encuentres amigos. Desde unos $4 mil pesos, $3 mil pesos, hasta $6 mil, $7 mil pesos si es en zona centro. Algo muy curioso amigos es que para rentar el lugar te lo dan sin energía eléctrica. Tú tienes que sacar el contrato, pues prácticamente a tu nombre para que quede a tu nombre el contrato de luz. Y así tú en el departamento que rentaste, pues prácticamente puedas tener acceso a la electricidad. Amigos, eso sí, la señal de teléfono unifón, en este caso que yo es la compañía que uso. Se pierde mucho para realizar llamadas, para realizar whatsapps, los datos también están muy mal. Muchos decían que era una ciudad muy muy cara, poco costeable, pero la verdad que aquí se ve la diferencia. Amigos, también quiero comentarles que honestamente es un lugar económico, barato. Tal vez muchas personas piensen que es un lugar caro, pero puedes encontrar diferentes cosas. Desde carteras, desde $50 pesos, puedes encontrar comida económica con unos $25, $30 pesos. Y hablamos de transporte, estamos hablando de una carrera mínima de $30 pesos amigos. Así es, $30 pesos es la carrera mínima. En población, amigos, pues sí se encuentra con un Oxxo, se cuenta con ramas similares, se cuenta con escuelas, parques y muchas cosas que la verdad valen la pena venir a conocer a este lugar. Para llegar aquí, amigos, yo me gasté como $320 pesos mexicanos más o menos, algo económico. Eso sí, tienes que transbordar, no hay carros directos que vengan de San Andrés o de Veracruz. Tienes que venirte en un ADO, en un AU, parar en Buena Vista y posteriormente, amigos, agarrar un TRB que te traiga hasta la localidad o el municipio de Cozamaloapa. Amigos míos, yo solo estoy de paso en esta ciudad, pero no podía dejar claramente, pues, sin sacar, aunque sea, un pequeñito video de lo que es este lugar. La verdad que el calor, eso sí, amigos, déjenme comentarles, el calor está súper acaloradísimo. Aquí hemos de estar unos 38, 40 grados más o menos, pero eso no le quita lo hermoso que es esta ciudad. Y aparte, pues, si hablamos de lugares turísticos, pues, no hay, la verdad, gran cosa. Pero sí te puedes venir a distraer, sí te pasas un momento agradable por este lugar. Coméntame, ¿tú ya has venido a este lugar? Nos vemos hasta un próximo video. Recuerden que yo soy Carlangos y hasta luego.